Después de este Vals para Amelia vamos a continuar con otro tema del primer disco que se titula Melancia, que es sandía en portugués y es un tema con aires portugueses que compuso Diego Galaz en Lisboa un tiempo y queríamos cambiar un poco la instrumentación para sacar otro tipo de sonido y vamos a usar mandolina y vibrando neón, que es un instrumento que está basado en la cordina un instrumento que se inventó en 1870 en Europa y es un acordeón pero sin cuello que tiene un sonido más expresivo para traeros esos aires portugueses Yo hago reflexiones, que tores para tu profesor, que es muy emocionante, pero estás pensando ¿Llevaré el arco recto? ¿Dónde estaré tocando? En fin, cosas de músicos Es que tú no tienes arco, es arco, es arco, es arco, es un mundo muy peligroso Lo que eres familiar y está tendo a ser muy claro No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!